Días de incertidumbre han vivido los costarricenses luego de que el presidente de ese país anunciara que el gobierno carecía de liquidez. Anuncio que encendió las alarmas no solo de los economistas sino de la sociedad civil. Pero la solución a esta crisis económica no es fácil. El presidente Luis Guillermo Solís ha insistido en la necesidad de aprobar un paquete fiscal, mientras que los parlamentarios afirman que la solución no está en los tributos sino en el gasto del Estado. Ahora el gobierno ha presentado un proyecto que espera sea aceptado por los diputados. Se trata del proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. El proyecto contiene un esquema de transición a la renta global para las personas jurídicas, a través del cual las empresas deberán declarar la totalidad de sus ingresos y podrán deducir la totalidad de los gastos asociados a estos. Además busca reducir la dispersión tarifaria existente, tratando de homogenizar al 15% el impuesto al capital y las remesas al exterior. Entre tanto, en el impuesto sobre el valor agregado proponen la ampliación de la base de contribuyentes, el aumento de la tasa imponible y el pasar de un criterio de deducción de créditos bastante limitado a otro de deducción financiera plena. Ahora bien, la oposición que controla el Congreso ha dicho que dará prioridad a iniciativas de ley para reducir gastos antes de entrar a discutir las que buscan aumentar los ingresos. El déficit fiscal de Costa Rica en el 2016 cerró en un 5,2% del PIB, el más bajo registrado en los últimos cuatro años según el Ministerio de Hacienda.